Miren, yo me descuido, este es el problema Miren, este es el problema, miren Observen esta planta de plátano Esta es de los racimos gigantes, que le llamamos cuatro palancas a esta variedad Observen qué característica Entonces nosotros vamos a sacar de aquí unos hijos de plátano para propagar esta variedad Ya que esta variedad es muy buena y tiene unos racimos ahí de grande Aún recuerdo cuando cosechamos el primer racimo, que era una maravilla Demasiado plátano de buena calidad y un plátano bien suave Entonces vamos a seguir sacando hijos para propagar esta variedad Hay que aprovechar el mínimo hijo que tengamos Ya que estos hijos son súper que buenos Estos plátanos, la variedad Bueno, vamos a observar Realmente le voy a quitar uno Aquí viene otro Tenemos otro y otro, tres tienen A mí lo que me interesa es propagar esta variedad A mí ya no me interesa esto que está aquí porque ya esto es viejo A mí me interesa sacar plátanos de calidad de estas nuevas semillas No hay prueba más clara que este resultado Este es el resultado de una buena siembra Que yo limpie los colinos muy bonitos, los decapité y los sembré Les voy a enseñar el proceso Lo que es muy importante es infectar ¿Por qué es importante la limpieza de estos colinos? Porque miren, ven Aquí tienen síntomas De picudo negro Entonces nosotros con esto le limpiamos Le he quitado bastante síntomas de picudo negro Aquí le he quitado bastante, miren Aquí está la mancha, miren Pasamos decapitar Listo Y esto es lo que vamos a sembrar Esta cepa La primera ¿Y saben por qué yo retiro estos hijos? Porque si ven el ataque que ya tenía de plaga Entonces si yo los dejo ahí se me iban a dañar No iban a desarrollar bien Entonces yo lo que trato es de Sacar esta variedad que no se me pierda Y que tengamos unos plátanos 100% sanos Hijos sanos Miren aquí, que no es mentira Un colino de tipo de espada Pero miren como le ha atacado aquí Aquí se ha metido el picudo Y va a atacar Vamos a tratar de limpiarlo lo más Lo más que se pueda Miren, yo me descuido Este es el problema Miren Este es el problema, miren Entonces que buscamos nosotros Tener un colino 100% sano Que no tengan Que no tengan estas galerías aquí Que no tengan síntomas de picudo Ni dejen ahí reseñas Para que ellas sigan desarrollándose Entonces nosotros vamos a limpiar bien Este colino para sembrarlo Y saber que vamos a tener Un plátano 100% sano Listo Tenemos dos colinos sanos Y así mismo vamos a tener los resultados Con este ya que le hicimos buena limpieza Y los vamos a sembrar En esta hilera voy a sembrar Los colinos de plátano Vamos a hacer un hoyo Con la de hoyo Una recomendación Si ustedes tienen ceniza o car Le pueden tirar ahí El interior del hueco Para que no tengan ataque A ninguna plaga Bueno yo por el momento No cuento Si cuento con Con ceniza Pero no tenemos aquí A nuestro alcance Está un poco lejos Entonces vamos a sembrar El primero La última vez que sembré así Les indiqué en el video Lo sembré Fue con un machete Porque no contaba con herramientas Entonces así también se siembra Esta es la manera correcta Y pasamos a enterrarlo Completamente Solo le dejamos Apenita Nomás la moñita Eso es todo Y le dejamos aquí Como una señal Esta varetita Ahí le dejamos eso Como una señal Ya sabemos Que aquí hay un hijo De plátano Y ya no vamos a pisotear Eso Vamos a sembrar la otra Ahí vamos a obtener Un plátano de calidad Y buena producción Eso sería todo Lo que hoy día Les quería mostrar Y recuerden Que el campo Es pura vida Pura naturaleza